Lo que es Capri y por ejemplo nosotros pensemos esto, esta Saturno y escorpión, digamos que estaba a mediados de grado. Eso que puede indicar que nosotros tenemos que empezar a trabajar, investigaciones, trabajo, docencia, enseñanza, cambios, cambios buenos. Según la metafísica indica que nosotros debemos de trascender, porque generalmente una actividad de rutina no ennobleces, ni la mente, ni el espíritu, ni el cuerpo, ni las emociones. Luego te quejas de la vida, estás atrapado en tus cosas y generalmente nunca sucede nada bien. Así que este signo está impulsando, fíjense, herencias, actuarios, notarios, abogados, todavía que está al extranjero. Aprovechenlo. Y también ya está disponible la guía 2013-14 para que el que no la tiene, el código bíblico. Por cierto Pedrito, que vean también el programa Las 12 Casas, que ahí está muy bien explicado, más información al detalle de los discos y del material que yo tengo. Así que Capri, enhorabuena y empezar a pagar muchas deudas y eso.